Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, el día de hoy nos encontramos aquí con el grupo, aquí está Pollo, Marisol, Brian, Jaden presente, y Fabi pues también, aquí estamos con Fabi, el día de hoy, el día de hoy venimos a comprar unas flores, según sé, Brian tiene la información completa, viva. Bueno amigos, venimos a comprar unas flores aquí a la nueva, porque una persona se pintó conmigo, pues para dar una sorpresa a alguien, la verdad es que nadie sabe, no, no es para mí, ni para mí, ni para vos, hermano, o sea, es una sorpresa, nadie sabe para quién es, y la verdad es que hasta el mero momento que yo les vaya a entregar, entonces se van a dar cuenta para quién son las flores, y bueno, venimos toditos a comprar las flores. Hola, ¿qué tal? Mucha, este, me estaba diciendo, me estaba diciendo Brian que es una, es como un regalo sorpresa, para una persona, que se entere la persona, ajá, si, Brian, que lo único que me dice es que es una sorpresa, y que va a ser un regalo sorpresa, para una persona del canal, entonces, yo, creo que es para mí, porque, porque otra razón no me irá, la otra vez, imagínate que recibí una razón, una razón, la otra, la otra vez recibí un regalo de un gay, el chico sexy, creo que es el que lo mandó, ajá, no, creo que sí, la verdad no me acuerdo, pero sí le mandó flores, un hombre, y yo me quedé así como que bueno, muchas gracias, nunca me habían regalado flores, ni una, ni una mujer, me había regalado flores, nunca, jamás, yo te regalé una vez, ah, pero después, yo digo en ese entonces, ah, no, 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 en ese entonces, bueno, muchach, Jaden, no quiere, Jaden, dejarlos grabar, por favor, sí, te lo pido, este, vamos a ir a, vamos a ir a comprar las flores, ¿qué es eso? ay, no, cabrón, no, ya lo quiero decir, tú sabes que lo estás grabando, bueno, amigos, vamos a ir a comprar, ahí sí, ya se huye, no, Jaden, no nos dejan grabar, ahí está, mira bien enfocado, grita, bueno, pues amigos, ya llegamos aquí, ya vamos a comprar las flores, y aquí va Fabi, miren, Fabi nos ha cambiado, antes que nada, vamos a aclarar esto, esto, pues es una broma para Minos, sí, así es, bueno, pues se me ocurrió a mí, y dije, bueno, vamos a hacer una broma a Minos, de que un suscriptor, un suscriptor de, voy a quitarme, que un suscriptor es que mandó flores, que supuestamente son para mí, realmente nadie mandó flores, o sea, yo misma me lo voy a comprar, pero yo voy a decir, para ver cómo reacciona Minos, a eso. De hecho, Fabi me dijo a mí, va, yo quiero hacerle una broma a Minos, de que, o sea, de que me mandaron, me mandaron flores, me dijo que me mandó un suscriptor de flores, y vino ella, me dijo a mí, va, y pues yo le dije, va, está bueno, hagámosle la broma, y le dijimos también a los patogos, o sea, ellos ya saben. Ellos ya sabían, el único que no sabía era Minos. Era Minos, realmente Minos sabe de que, o sea, se comunicaron conmigo, nomás para regalarse a alguna persona, pero no sabe realmente que es para Fabi. Sí, por eso le dije que, ya que los patogos iban a venir a comprar flores, dije yo, este, yo me iba a venir a comprar otras cosas que necesito, yo también va, pero realmente no vengo a comprar nada. Ajá. Esto, venimos a, más y todo a la broma. A la broma, ajá. Ajá, vamos a ver cómo reacciona. Será que no se va a enojar. Pero bueno, vamos a comprar las flores, pues ya que venimos, a ver cómo, cómo reacciona Minos. Yo, yo pienso que se va a quedar así como, en la luna, y eso es que, ¿qué onda? O tal vez se va a quedar así como, no sé, como que, oh, me meto, o me meto en mi cuentazo a mi vos, porque es eso ya. Mira, ahí está Fabi pidiendo las flores. ¿Con roja? Ajá. Y otros cinco de milagros le puede poner. Mira que todos los ramos, todas las flores. Bueno, estamos aquí, ya pedimos un ramo, así bonito, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver cómo ahí se le puede escribir cositas. Ah, sí. Vamos a poner alguna dosita ahí. Algo, 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 algo interesante, algo como, como, como que diga, ah, para la cara. Algo que, que haga que, que él piense, que piense lo, piense lo peor, más que todo, que, será que la Fabi me está engañando, que. Es que podemos, o sea, también, inventar unas palabras. Ah, cierto. Unas palabras que, según él, me la, me la, me la, yo le voy a, me voy a inventar lo que sea, yo le voy a decir, no, que le voy a decir que aquí, ah, se va a anujar, yo me imagino su cara. Lo siento que se velo. Te imagino. Con nosotros salgan notas, pero es que no es un vivo así. Va a decir, tal vez en el momento no decir nada, va a decir, ah, así como decepcionado. Después, ah, qué bueno, ah, está bien, y así se va a caer. Mi cómplice, también así. Ah, sí. Si miras el video, es mi cómplice. Sí, todos, hay que, que no se vayan a anujar con los otros. Que cuente que nosotros seguimos la regla de Fabi. Nosotros estamos haciendo lo que, ella dice. Lo que ella nos dice. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo van a hacer el ramito. Están alegando ya. A ver, ya está alegando. Quiero hacer a mi papá. Sí, yo hice. Yo hice. Está alegando yo hice. Le decía a mi papá. Le decía. Sí. No, hice ya. Yo hice su silencio, yo hice que no. Usted le va a decir a su papá que está mochando una pluma. ¿O es que no? No, no hice. Bueno, amigos, miren aquí, ya está haciendo el, el, el enojo de Maino. El enojo. El enojo. Ya los prensos ya no son para alegracia, no son para enojar. Ahorita para enojarlo, y una vez hacer lo, hacer lo que eche chispa. Venimos aquí porque aquí es el lugar donde la gente está. Sí, la verdad que sí, aquí está bien bueno. Y los hacen bien bonitos. Ajá. Y hacen bien caliados los ramos de flores. Ahorita para ellos es aquí. Por eso no cambiamos el lugar. Ajá, Y hay de todos los precios buenos. Ajá. Por eso yo cuando dije que era uno, pues venía tres uno de treinta. Ajá. Ajá, ¿De diez no ves? ¿De diez? ¿Y a diez sus pibes? Ajá, Ay, yo, pero regalado uno de adiós, creo que solo es una rosa nada más. Ajá, pero la intención fue eso. Ajá, es lo bueno. La verdad, queda bien bonita. A mí me gusta de cómo se ven las flores. Sí. 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 Y que hay otra luz. Sí. La verdad, ya no sé si fue porque eso nos dejó aquí porque no había parqueo. Ah, sí, cuando anda buscando dónde parquear. Y quitarse el pelo no creo que va a ir porque se va a la luz pelo o no va a llegar. Y todavía más la, más, más esta cosa que va a caer así como enojado. Ah, tú, más trasquilado el pelo y enojado. Ajá, sin que se haga que sí. Pero bueno. ¿Usted se enojaría si le hicieran un lado más así? No. No. Ah, bien, yo sí me enojaría. De veras y Brian se nos harían. Ah, la verdad, sí. Imagínense que le hagan una broma. Vamos, di un ejemplo, tenga su esposa. Y venga, le hagan una broma de que a otro muchacho le mande flores a su mujer y que le diga cosas bonitas y todo. Ah, bien, se siente así como que ondas va. No, entonces no se enoja. Ahí está, ahí está. Ahora ya tenemos un ejemplo de cómo se va a poner minor, va todo enojadón ahí. Es que no es mayor de 50 años. Sí, es que... ¿Y ahora si fuera de verdad? Ah, nos mata. Imagínense, desde ahorita cuando ya minor ya vaya a ver el video en el canal de la cosa. Ah, tú, esos majes me la van a apagar. Me voy a vengar, van a decir. Y ahí saben de qué nos va a ser a todos. Ah, eso se espera. Traía, destruido nos va a ser a todos. Ah, muchas, los chingos de mañana ya no vienen. está bueno. Por ser cómplice. Por ser cómplice. Vamos a ver la reacción. Pero bueno, ya casi termina aquí el de hacer las flores, ¿no? Vamos a continuar nosotros entre un ratito ya cuando esté terminado todito. Bueno amigos, miren, ya el ramo está terminado. Uy, qué calidad quedó. Casi listo. Casi listo. Solo falta unas letras que van a echar más chispa ahí. Las letras que van a hacer que reviente de una vez. Que reviente, que me reviente la cabeza por cómplice. No hay que nos diga. Ustedes ya no vienen mañana. No nos va a dar cabal. Va a quedar calidad. La verdad que sí, el color que escogieron está bien bonito. Sí. Muy lindo. Ah, sí calidad. Pero ahí, tía pinta. Mucho cariño. Este, vamos a ponerle, aquí le vamos a poner con mucho amor. Para ti hermoso. Gracias. Yo voy a tomar. ¡Adi! Te voy a empezar que para allá. Con mucho amor, vas. Ajá. Con mucho amor. 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 Qué bonito. Uh-huh. Qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, mira, mami, lo que me gusta tu pato. Es las flores que le agarras. Nuestro cómplice. Amor, para ti hermoso. Para ti hermosa. Uh-huh. Como le dices, que mucho amor, para ti hermosa. Mira, si considero. Y la letra le daba un toque bien bonito. Sí. El color de la cartulina y la letra, todas en un juego. Ahí está, ahí está. coca. Te solo faltan los sabernitos que le pone. Él, él metiendo más chispas. no, pues, a vos te gusta. Miren, ahí está. Pobre, May. Ay, me imagino cómo va a estar. ¿Será que va a ser? Ah, se va a enojar bastante. ¿Por qué nunca le dices algo así a la Carla? ¿Hm? Yo nunca le dices a la Carla. Algo mejor le di. Va, la idea, va, ¿qué hizo usted? Que la lleve una de paseo, va, que es algo bonito. Ah, sí, calidad. Y que le compre algo ahí bonito, algo que le lleve. ¿A qué le compraste? Le compré una, una, eso quería ella. Ah. ¿Qué quiere? Le digo, ay, quiero mi pulsera, mi anillo, y quiero una de mi trenza. ¿Pero no de compromiso? Pues no, pero igual. Pero, ahí está. Ahí está, miren, ahí quedó el. Ja, ahí está para que, para que nos saca patadas, Maynus. Sí, por favor. Sí, por favor. Ah, sí. Bueno, pues, considerémonos ya. No, pues, es una broma, por sí. Obviamente, no creo que sí se va a enojar un poco, pero, pues, voy a decir, me la van a pagar, espérense, a la otra soy yo, ahí sí. Miren, yo me voy a pagar. Ah, sí. Ahí está el suscriptor. Ahí está, la misma suscriptora. Bueno, pues, ya compramos las flores y ahorita esperamos a ver cómo se enoja el Maynus. Bueno, amigos, hoy ya es otro día, este, otro día, otro día. Ya, ayer ya no nos dio tiempo, regresamos demasiado tarde de la nueva, ya se miraba muy oscuro, y cómo se nubló bien luego, ¿verdad? Sí, iba a llover. Bueno, más que todo, llovió una tarde. Entonces, aquí soy yo, ahí está Brian, los dos Brian y Marisol. Bueno, amigos, Maynus ahorita se está cambiando, porque se acaba de levantar, ¿verdad? Y ahorita se está cambiando, y pues, yo me vine acá afuera para mientras, para explicarles, y ya ellos van a saber que ya, ya saben qué van a decir allá adentro. Esperamos de que no se vaya a enojar, la verdad que sí se va a enojar, porque lo que dice va a ir, y lo que le vamos a decir, le vamos a decir una gran casaca, y la verdad que yo, yo pienso que va a terminar así, como que, que onda vos y todo, bueno, vamos a ir despacio, bueno, entonces, esperemos que la broma nos salga bien, y que, que no se, de que se va a enojar, tal vez, un poquitito siento yo, no sé, pero un poquito, y como ya saben, él no es de mucho mostrar en cámara, pero, vamos a ver qué tal, a ver si cae, ahora vamos a ver si no nos descubren, porque como en todo eso, de que estuvimos a ir grabando allá, y todo acá, pero, vamos a ver, vamos a ver qué le inventamos ahorita, ahorita vamos a decir la peor paja que haremos, y vamos para allá, vamos para allá, vamos, ahorita viene, esto, bueno, ahorita vamos a ver cómo reacciona, este, esperemos que reaccione bien, ay, no sé, estoy nerviosa, estoy muy nerviosa, porque, no sé, tal vez se va a enojar, no se enoja de pegarme, y que a esto, no, pero, o sea, se va a enojar, y yo siento que después se va a vengar, este, entonces, vamos a ver, bueno amigos, estamos ya aquí con el grupo, mira, ahí está, Maynor Pollo y la, ¿cómo se llama esta Miriam? Bueno amigos, ya estamos aquí, mire, en la entrega del regalito, las flores, lo que compramos, hay calor, ve, mucha, qué calor hay de verdad, sí, sin casaca, yo debo la entrega a Brian, de esta flor, no, pero para eso yo necesito que venga Fabi, wey, porque yo quiero que esté aquí con un, cuando entreguemos las flores y todo, le voy a decir, lo voy a decir, a ver si, incase, incase, ¿cómo se llama? no, 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 incate conmigo, carnal, le prende la rosa, la rosa, entonces, le digo yo, incase, se la te, a ti, eso es lo mismo, bueno amigos, ahí está la Marisol, mire, solo ganas de recibir flores, sí, quiero le regalito, va, será para ti, mira lo que dice él, con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, ahí está Fabi, mire, con mucho amor, para ti, preciosa, hermosa, hermosa, ah, hermosa, esta es pasiva lo más, aquí está Fabi, con el mundo también, sí, aquí está, no, porque yo quiero que aquí esté, cuando mire que le entregamos flores a una persona, ahí está, a Miriam, mire, mire, a todos dicen que sí, ¿cómo se llama el, 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 pues se llama Enrique, pero le gusta que le digan Kike, vamos, ah, ajá, normalmente siempre le dicen así a los que se llama Enrique Iglesias, un saludo a Enrique Iglesias, no, pues bueno, esa persona se comunicó conmigo, y me dijo a vos de que le entregara unas flores a una persona, porque, ah, no, sí, o sea que, es la hermosa, no, pues sí, esta persona me dijo a vos de que esas flores las mandaba por una persona muy especial, porque, bueno, le atrae mucho, y después la llena de cariño, dice, solo cuando ver sus, pues, si no salen los videos, a vos le gusta mucho y todo a vos, y pues de que, cada vez que veo los videos, dice que le palpita al corazón, así como, boom, 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 va a vos, va a vos, va a vos, va a vos, él me dijo que dijera esas palabras así, va a vos, no, bueno, pues vamos a entregarle estas flores, y pues yo, voy a decir de que estas flores, pues son, para Fabi, para mí, ajá, para Fabi, le mandaron, bueno, suscriptor, conmigo, y dijo que, le mandaba esas flores, ¿en serio? ajá, ajá, y me dijo que dijera esas palabras que ha hecho, va, de que, ¿qué cosa? no, yo lo digo, fue de que, que estás muy bonita, y de pues que le gusta ver los videos, y cuando los ve, dice que, pues su corazón hace, para acá, así es, así es, así es, así me dijo él, va, que, no sé, si tiene algunas palabras, de que, tan bonita, bueno, pues muchas gracias, a mí, me gustan bastante las flores, a mí no me habían pegado flores, no, 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 pero no en público, ya no, en público, en todo, y, ah, en rica, incluso, una vez, cuando la señora dice, bueno, no, flores, de que están bonitas, ah, 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 por qué, ah, 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 Pero ya tiene años amigos ¿Como cuantos años tiene? ¿Como cuantos años? Es una plantada No se me acuerdo No importa Este es enojado Casi no se le nota su cara Enojado Bueno pues amigos nosotros ya le entregamos Las flores aquí a Fabi Decimos de poder entregarlas y va Y Díaz dice ya Bueno ya dijo que si le gustan las flores Vámonos Estudio los manda ¿Y qué va a hacer si se vayan? ¿Como nunca se habían regalado flores? Esa es tu primera vez Estudio los manda Son bromas Son bromas ¿Son bromas de qué? Esa es una broma Nadie me los mandó Son bromas de qué? Son bromas de qué? Son bromas de qué? Es una broma, te lo juro Mira, nosotros ayer que fuimos Yo les dije a todos que me acompañaran Y les dije que me hacían por favor de darme una broma Y yo Y que Mario siempre me hace bromas Pero no son grabadas Y entonces Entonces yo dije Bueno, te voy a hacer una broma Y lo más lógico eran flores O sea, que eran flores ¿Quién es mi caso? Yo Enrique Yo Yo Eso lo inventé yo Wey No más para Para echarle más chispa al culo ¿Se le hallaron que ese no? No, wey Es una broma Ya, sé ¿Por qué dices que nunca te hagan una broma? Para hacer te enojar, mamá Para hacer te enojar Oye, ¿cómo no me voy a acordar si no pico ahí? Tengo que ir a esta Oye, pero ya Es una broma, wey Lo que pasa es que la Fabio dijo Pues yo quiero hacerle una broma Al man, no, no, porque él me hace bastantes Y es Y el Ah, sí, lo va Lo vas a ver Oye Oye, pero si nadie lo mandó No hay problema que lo saque Pero no, o sea, es un ramo Y yo Recuerda que si Que dice Ricardo Juan Aprendes a caer la espina O no hacer te lo pongo Oye Bueno, pues amigos Yo creo que Terminó en un caos Bueno, aquí están los patobos que me ayudaron Ellos me ayudaron Es una bístima Díganos patobos ayer Después de este video May no nos va a despedir Agarrando las rosas como que puedan saber Oye, esas yo las compré con mi pisto No se dan en eso Para que no cuiden Aunque también Este ya es un detallito extra Pero Pero Dice No sé No sé La rosa Ajá Yo no voy a grabar una rosa Como huele Ajá Miren Bueno, entonces Sí, se enojó a mi Uyameni Y después dice que yo Yo no estoy enojado Ah, no pues Yo solo digo por qué Por qué dijiste Para hacerte enojar más Ahí está Entonces, obviamente Cómo alguien no se va a enojar Si estás diciendo en frente de todo Se va a hacer el público Que nadie te había regalado nunca nada O sea, ahí yo qué Obviamente, cae mal Uy, no Bueno, amigos Ya vieron, ya vieron Ahí está Bueno, así que Sí, se esquita con ustedes No es mi culpa No, no es mi culpa Ya mañana se presenta Bueno, amigos Entonces Ay, ya nos pasamos demasiado Ya, entonces Nos vemos Hasta la próxima Ajá Oye, pero se supone Cuando uno hace una broma O sea, como que Tiene que enllantar más Ajá O sea, yo sí Me estoy diciendo O sea, que me enojé Ajá Ay, ay, ay Obviamente, porque tú Vino está diciendo Que tú estás Niña Pero te digo Sí, enoja Porque O sea, uno Esforzamos ahí Con mucho esfuerzo Para que uno hace una broma Y Que dice ¿No? Mira Desde cuando dice A mí nunca me han regalado Flores Manny ¿Qué? 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 Así que vean Desde el inicio Hasta el final Amigos Porque está bueno Ahí hasta ellos Me ayudaron A ver Qué se ponía El ramo Bueno Entonces Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós